La tumba falsa Mis hijos preguntaron, ¿a dónde está mamá? Ni modo de decirle Que tú no me traicionabas, así que la tragedia no estuve aquí suelta ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y lo llevé al patio Y en una tumba falsa ¿Dónde grabé tu nombre? Aún le llevan flores a las que nos llevo ¿Quién es la tumba falsa? ¿Quién es la tumba falsa? Te dedico los recuerdos de aquel maldito amor ¿Y ahora te volviste? ¿Quién es la tumba falsa? ¿Qué crees que ven y va? ¿Qué crees que ven y va? Queda copa Y en esa tumba falsa Que nada me enterraba Todito los recuerdos de aquel maldito amor Y ahora que volviste Que tienes que derribar Mi modo que reviva A la que se murió Que tienes que derribar En un carro colorado Que tienes que derribar ¡Adiós! 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 Que baila contigo, baila, de aquí para allá Que baila contigo, baila, de puro gozar Es acordeón, que se escuche el acordeón Baila, que baila contigo, baila, de aquí para allá Baila, que baila contigo, baila, de puro gozar Baila, que baila contigo, baila, de aquí para allá Baila, que baila contigo, baila, de puro gozar Gracias Gracias, muchas gracias, habrá estado muy contentos De estar con ustedes después de una larga ausencia De las grabaciones recientes de Cardenales, ¡Llega! Gracias ¡Cuándo te fuiste! Mis hijos preguntaron a dónde está mamá Ni modo de decirle Que tú me traicionabas así que la tragedia les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y lo llevé al pano de hoy Y en una tumba amarse Ponte grande tu nombre Aún le llevan flores a las que nos dejó ¿Quién es la tumba falsa? ¿Quién es la tumba falsa? ¿Quién es la tumba falsa? ¿Y ahora qué volviste? ¿Qué crees que ven y va? Ni modo que ven y va A la que se murió El más pequeño Ayer llego con punto y pregunto por ti Mire que la besaba Te veré lleno de celo Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa Y en esa tumba falsa Y en esta tumba falsa Y ahora te volviste Que tienes que me diba Ni modo que me diba A la que se murió Piense que venía a descubrir En un carro colorado Te saqué Ese chica baila La mía todo el arco Ese chica baila Baila sin parar Coge de su cintura Con sensualidad Si se suelta el pelo Baila sensacional Ese chica baila Con mucho sabor Ese chica baila Llama la atención Coge de su cintura Con sensualidad Si se suelta el pelo Baila sensacional Baila Que baila contigo Baila De aquí para allá Baila Que baila contigo Baila Que es puro gozar Baila Que baila contigo Baila De aquí para allá Baila Que baila contigo Baila Que es puro gozar A ver las manitas Las solteras Con las manitas arriba Parejito Baila contigo Baila contigo Baila contigo Esta chica baila Con mucho sabor Esta chica baila Llama la atención Mueve Mueve su cintura Baila Esa acordeón Que se escuche El acordeón Gracias Gracias Muchas gracias De haber estado muy contentos De estar con ustedes Después de una larga ausencia De las grabaciones recientes De Cardenales Llega ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quieres? Para que se siga De mi tiempo ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Quién? No, también ¿Qué dice? Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Mi modo de decirle Que tú me traicionabas Así que en el tragedio Les tuve que soltar ¿Qué crees que hiciste? ¿Qué crees que hiciste? Les dije que moriste Y lo llevé a la pasión Y en una tumba Y ahora que volví 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 Muelve su cintura Con sensualidad Si se suelta el pelo Baila sensacional Baila Baila Que baila contigo Baila Que baila contigo Baila Baila De aquí para allá Baila Que baila contigo Baila De aquí para allá Baila Que baila Que baila Que baila Que baila Que pudro gozar Baila Que baila contigo Baila De aquí para allá Baila Que baila Que baila contigo Baila Que pudro gozar Mentira Dinero con lor en la piel Y una cualquiera es la que toma tu luz Dinero con lor en la piel 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 Dinero con la piel Dinero con lor en la piel Dinero con lor en la piel Dinero con lor en la piel Dinero con la piel Dinero con lor en la piel Dinero con lor en la piel Dinero con lor en la piel Dinero con la piel Dinero con lor en 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 la piel Dinero con la piel Dinero con la piel Dinero con la piel Dinero con lor en la piel Dinero con lor en la piel Dinero con la piel Dinero con la piel Dinero con la piel Dinero con lor en la piel Dinero con 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 la piel